El que tiene el elenco de Deportes Recoleta en esta recta final del torneo y gato querido, Franco, yo te quiero preguntar, ¿cuál es la sensación del equipo completo? Sobre todo en alguien con la experiencia tuya en estos instantes de contagiar al resto de los compañeros la posibilidad de permanecer en el ascenso de la temporada del próximo año. La verdad la sensación es súper positiva, tenemos un grupo muy bueno en todo aspecto, muy buenos compañeros, el grupo siempre está unido, siendo que generalmente se empiezan a ver cosas feas cuando el equipo pelea abajo y al contrario. Creo que es un plus que tenemos, que tenemos que aprovechar bien, que tenemos que contagiarnos de cosas positivas, este triunfo contra San Felipe nos viene muy bien, pensando en las dos finales que nos quedan. Fronquito, te toca un momento complicado este año, has dado la vuelta larga como yo lo dije en un principio, tuviste Limache, llega Deportes Recoleta, comienzas jugando y después tienes un vuelco donde empiezas a jugar el flaco. Pero, ¿cómo lo vives más allá de tu experiencia? Yo sé la calidad de persona que eres, pero quiero que este mensaje quede también para otros chicos, para otros arqueros que están creciendo. ¿De qué manera el arquero que se dice que es un bicho raro logra dar vuelta una situación complicada y cuando te necesitan estar siempre preparado? La verdad, siempre traté de mantenerme fuerte de cabeza, llegando siempre los primeros, mirada de los últimos, trabajando con el fin de aportar al equipo. Cuesta cuando uno está afuera, cuesta cuando el equipo no consigue los resultados, pero estoy en una situación que también tengo que ayudar al equipo y más que eso también ayudar a mi compañero opuesto. Hablamos de Jaime Vargas, un arquero que todavía ni siquiera cumplió 19 años, tremendo proyecto para el fútbol chileno, tremenda persona, muy centrado. La verdad es una persona diferente para el puesto, tú sabes que somos medio raros en muchos aspectos y la verdad lo he tratado con mucho cariño, con mucho aprecio y espero que tenga una tremenda carrera también en lo que se le viene. Precisamente con lo que habla Franco de Jaime, hace algunas fechas lo veíamos ahí un poco dubitativo a la hora de la toma de decisiones y se lo preguntamos precisamente al entrenador. ¿Cómo han trabajado con él esta forma de recuperar las confianzas, sobre todo en esta recta final? Es que es difícil, no es fácil para el jugador de fútbol cuando pasa la semana, no encuentra el resultado, estuvimos muchas semanas sin conseguir un triunfo. Y hoy ya vernos fuera de la zona de descenso, aunque sea por diferencia de gol, es un plus, un envío anímico muy importante para todos nosotros. La estamos peleando, tenemos un partido durísimo con Ranger y ni hablar el partido final con Santiago Mourning. Pero estamos fuertes, estamos fuertes, estamos trabajando de buena forma, estamos optimistas, mucho más positivos con el triunfo este que pasó y esperamos hacernos fuerte en casa para llegar en la mejor posición al partido final. Así que, Gato, estás con una diferencia mínima abajo, que son la diferencia de gol. Bueno, eso depende mucho de ti en la siguiente fecha, no te quiero meter presión porque me parece que estás acostumbrado a cargar esta mochila de momentos complicados y poder salir adelante. ¿Cómo avecinas estos dos partidos? Tú mismo lo dijiste, Ranger, que está pasando un momento complicado, que ya podríamos decir que ya respiró. Pero que claro, ganó. Y ganó, claro. Y después toca con Santiago Mourning, que está en la parte baja también. ¿Cómo lo avecinas? ¿Cómo lo ves? Jugaste recién contra un ex-equipo, Comunidad San Felipe. Te va a tocar jugar contra Santiago Mourning también, también un ex-equipo tuyo. Sí, la verdad, a Chávez le tengo mucho cariño. Es de esperar que en el último partido no salgamos ni uno de los dos perjudicados, lo digo de todo corazón. Con Ranger va a ser un partido durísimo, durísimo porque por lo que estamos viendo, a ellos con un empate les basta para ya estar fuera de todo peligro. Nosotros tenemos que ganar sí o sí para poder llegar al último partido en una buena condición, tanto de punto, de diferencia de gol, o también vamos a tener que esperar qué pasa con el Chavo en Serena. La verdad, hay muchas fórmulas que se puedan dar para llegar a un último partido de buena forma. Pero la más importante es que nosotros ganemos, hacernos fuerte local. Seguramente Ranger va a hacerlo buscando un resultado que ya en la última fecha lo deje fuera de todo. Ellos reciben a Cobreloa, entonces también es duro. Va a ser un lindo partido. La verdad, son estos momentos los que a uno como jugador le gustan, porque más allá de estar peleando arriba o abajo, estar peleando por cosas importantes y ese es el carácter de cada uno. Necesito hacerte esta pregunta, Franco, porque hemos hablado de tu experiencia, del recorrido que tienes en el fútbol chileno, que es bastante importante. Y sobre todo alguien como tú, es necesario en un equipo para sostener quizás campañas que estén peleando de mitad de tabla para arriba. ¿Tenemos gato para rato en el fútbol chileno? La verdad, ya estoy en una etapa de que va a ir año a año, donde me sienta útil, donde me quieran, donde me hagan sentir importante, donde voy a estar, independiente de la edición, independiente del club. Quiero ser feliz, ser feliz jugando y ya eso apunto. Estoy muy feliz en Deporte de Regoleta, la verdad. Es un club que tiene unos dirigentes más bien diferentes a todo el fútbol chileno. Gente muy cercana, gente muy transparente, gente que están todos remando para el mismo lado y eso también nos genera un complejo al equipo y a la institución en la categoría para que pueda seguir creciendo. Gato, si tuvieses que elegir, para mí te queda por lo menos fácil dos años más. Si tuvieses que elegir la posibilidad de dónde terminar tu carrera. Pregunta difícil. Buena pregunta. Vamos a ver dónde te gustaría. Más allá de donde te quieran. Todo el mundo te quiere, no conozco a nadie que no te quiera, así que... Adiós. Dime dónde te gustaría, si tuvieses la posibilidad de elegir. Mira, para serte sincero, en estos momentos, el equipo que me hubiese gustado terminar mi carrera ya no va a poder ser. Descendió el fin de semana y fue una pena tremenda para mí y para toda mi familia por Iberia y Los Ángeles. Pero la verdad, quiero terminar mi carrera donde, te reitero, donde pueda ser feliz, donde me haga sentir importante, más allá de que juegue o no juegue, pero por un tema de respeto, de cariño, de estar bien en la institución, de pelear cosas importantes, eso me seduce mucho. Quiero seguir peleando cosas, ojalá volver a ascender en el lugar que esté el 2024, pero lo primero y más importante es que Deportes de Recoleta mantenga la categoría. Es un club muy lindo, que está en crecimiento y que de seguro con la gente que lo está manejando van a conseguir cosas importantes. Bueno, Gato, me toca la misión de despedirte. Te mando un abrazo gigante. Lo habíamos conversado en su momento, te dije, va a terminar jugando igual. Es el momento de mostrar la categoría, el esfuerzo y el sacrificio, de la calidad de personas que eres en el bienestar del equipo, como lo ha hecho en todos los clubes. Así que te mando un abrazo gigante. Gracias por compartir con nosotros este ratito. Nos conocemos hace mucho tiempo. Ser la calidad de futbolista y de personas que eres, así que me saco el sombrero por eso. Te deseo lo mejor y espero que este término de las dos fechas sea muy satisfactorio para ti y para tu familia también. Le agradezco mucho el contacto. Vamos a seguir fuerte, porque estamos bien, estamos bien anímicamente y Deportes Recoleta sí o sí va a pelear por mantener la categoría. Así que te mando un abrazo grande a todos también. Chau, chau.